Muy buenas amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal, soy Gaves y bueno, después de ver tantos compañeros, amigos y gente que aquí a YouTube ha subido un vídeo dedicándole, haciéndole un tributo, un homenaje a la Play después de sus 20 años digo, venga, venga, todo el mundo sabe que la Play es una de mis consolas favoritas, no voy a ser menos, ¿no? O sea, lo que pasa es que digo, vea, ¿qué hago? Un vídeo, tío, enseñando los juegos que tuve, digo, va a ser más de lo mismo, ¿no? Esto ya estáis harto de verlo, ya sabéis los juegos que tuve, o sea, no lo veía factible porque era otra vez volver al mismo tema de siempre, o sea, que nada, digo, ¿qué hago? Hago un vídeo hablando de lo que se puso la Play comercialmente, de sus características técnicas, digo, es otra vez más de lo mismo, todo el mundo habla de lo mismo, lo que lee en Wikipedia, lo que digo, va, digo, mira, pues voy a hablar de algo que nadie puede hablar, que es mi experiencia, lo que yo sentí, lo que yo palpé cuando tuve la Play, la, 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 esta. De hecho, no fue esta, ¿vale? Pero la original la conservo, ¿eh? La que tuve original en su día la conservo, está en la casa de mi hermana, de hecho, lo que pasa es que no sé ni siquiera si funciona. Esta me la compré hace un par de años, tres años por ahí, y ya con el chip puesto y toda la mía también está shipeada, me llevó un colega a shipearla. Y bueno, ¿qué supuso para mí? Bueno, pues viniendo de esto, de la Mega Drive, pues yo antes de la PlayStation la que tuve fue la Mega Drive, viniendo de esos juegos tan arcade, cuando yo enchufé la Play por primera vez, que recuerdo que no me la compré de salida a salida, me la compré al poquito tiempo, pero no recién salía. Estaba yo trabajando, ganaba un pastón y fui y me compré la consola y me compré, aquí ando yo también con dudas, no sé si me compré el Resident Evil 1, el 2 o los dos, ¿sabes? Y yo cuando llegué a mi casa y lo enchufé, claro, yo esperaba, sinceramente, yo no sabía, no estaba metido muy en el mundo de los videojuegos, pues después de Mega Drive, como tuve nada más 10 jueguitos de Mega Drive, que le ché de hora que te caga la Mega Drive, pero esos 10 juegos nada más, no andábamos metido en el mundo de este salto generacional y yo esperaba ver como lo que veía en la recreativa que era algo parecido al House of Death, ¿sabes? Este de matar zombies con la pistola. Pero cuando yo puse el Resident Evil y vi esta cinemática con actores reales, digámoslo así, o bueno, este argumento serio, ¿no? O sea, un argumento ya que se puede decir que era cinematográfico en sí, ¿no? O sea, no tenía nada que ver con lo que yo había vivido anteriormente, o sea, yo flipaba, tío. Yo recuerdo que, bueno, la Play tiene 20 años, supuestamente, pues tendría yo 17 añitos cuando la compré, 17 o 18, porque ya digo, no la compré de salida, pero no creo que haya cumplido, que hubiera cumplido yo todavía los 18 cuando la compré, creo que la compré antes. Y ya ves, yo con aquella edad estaba echando leche hasta por las orejas, o sea, estaba en una edad que, ya ves, no, todavía he hecho un poquillo. Y bueno, la verdad, tío, es que cuando yo puse y vi ese cambio, ya es que claro, ya no es solo el cambio del concepto videojuego en sí, que también es que ya era el cambio generacional que tuvo un cambio de gráficos increíble, las 3D, 100 cosas. Y aparte, ya digo, esa inmersión en el videojuego que te ponían como el protagonista de una puta película, ¿vale? Yo lo flipaba. Entonces, para mí fue increíble. Ya te digo, yo me llevaba hasta las tantas echando horas a esos Resident Evil, tanto al 1 como al 2, me los acabé los 2 en su día. Y yo lo flipé, entre otras cosas, yo recuerdo, y esto muchos se vayan a reír, no sé si se sentiréis identificados o no, pero yo recuerdo que echaba tantas horas que cuando iba el otro día a trabajar yo por los pasillos, yo veía zombies con su puta madre, tío. O sea, yo digo, tía, es que son muertos, ¿sabes? ¿Recordáis lo recién en Evil las arañitas, cómo sonaban las patas? Pues yo escuchaba esas patas por el curro, por todos lados. O sea, era algo obsesivo, ¿no? Era la primera vez que me pasaba eso con un videojuego, videojuego, aún habiendo teniendo una infancia plena en el mundo de los videojuegos de los 8B, ¿no? Desde el MSX. Y yo puedo presumir, o no, no sé si eso es presumido o no, de que esta es una de las consolas, yo creo que es la que más hora le he echado, ¿eh? O sea, es más, creo que es la consola que más número de juegos me he terminado. De hecho, con esta empecé a meterme en el mundo de juegos de estrategia, recuerdo, esta historia también la he contado varias veces, pero bueno, recuerdo que tenía el Command & Conquer, el 1, comprado, versión Platinium, ¿de acuerdo? Y yo puse el juego y vi los muñequitos y dije, ¿qué mierda eres? El juego he abandonado. Y un día que vino un colega a casa, de estas veces que uno, ya sabéis, con esa edad así, de prepotencia y eso. Tío, te voy a enseñar los juegos que tengo. Puse ese como, mira si ese está guapo, así por enseñar, por presumir de juego, ¿vale? Y sin saber jugar y enseñándole a él cómo más o menos se manejaba, me enganché. O sea, no me gustó, o sea, no es que ni lo vi, porque decía, esos muñecos desde arriba tan mal hechos y me enganché. O sea, me enganché y a partir de ahí ya me volví un estratega, un fiel seguidor de la saga Command & Conquer, bueno, hasta ahora que la he cagado, ¿no? Los de cuando compraron o absorbieron o lo que fueran a los de Westwood, pero Westwood o Westwood, pero bueno. Pero hago hincapié en esto porque después de ser Command & Conquer ya yo me iba pillando todos los juegos que salían de esta saga, para play evidentemente, porque no tenía PC. Y uno de los que me pillé no era Command & Conquer, pero era de ellos también, era el Dune 2000. Y en esa época una cosa que compré que, bueno, disfruté poco, pero lo llegué a acatar, fue esta mierda que mucha gente no se acordará, no sé, que es el cable Link, ¿vale? Este es de la época, no sé si recordaréis esta tienda, ¿vale? El Centro Mail. Esto tiene muy poco uso, o sea, lo habré usado dos, tres veces si acaso. Bueno, ¿para qué sirve este puto cable? Bueno, pues este puto cable, en la Play, en la One, en la Play One, en la Playstation One, que es la chiquitita que sale después, no valía, porque no tenía esta conexión si no mal recuerdo. Pero bueno, este cable, si veis a ver dónde está la mierda esta. Vale, sí. En esta conexión que tiene por detrás, esta de aquí, ¿vale? Esta que pone serial, yo no sé qué, con su puta madre. Pues sí, este era. Pues tú enchufabas ese cable y lo enchufabas a otra Playstation. Bueno, pues a juegos como el Dune 2000, por ejemplo, tenías que tener dos juegos de mierda, pero bueno, con dos Playstation, dos juegos y dos televisores, podías jugar o cooperativo o competitivo con un amigo sin que estuvierais en la misma pantalla. Y ya digo, aunque no lo pude explotar al máximo, esas dos o tres veces que la probé con un colega, fue la puta polla, tío. O sea, eso eran horas y horas y horas y horas y horas sin parar enganchado. Y ya te digo, que lo probémos tres veces o cuatro, pero esas tres o cuatro veces fueron, o dos veces, pero que fueron horas interminables. De hecho, yo recuerdo que jugábamos y en la mitad de la partida no se podía guardar y nos íbamos a comer, dejábamos las consolas encendidas, hacíamos un pacto de confianza como diciendo, yo no miro la tele, porque a lo mejor estábamos en mi casa y no te ha sido la suya, claro, yo comía en la mía. Y yo, tío, te juro que no miro. Y no miraba, no, no miraba y, pues, tío, era una época increíble. Después, bueno, después ya con el paso del tiempo, pues, evidentemente, iba conociendo más catálogos y disfruté, guapo, juegos. Los tengo todos aquí, pero paso de enseñar y todo el rollo porque ya digo que sería más de lo mismo. Pero el Royal Rush me encantó, el Fair Effect, juegazos que te cagas, tío. El Expediente X, una aventura gráfica fue, si no me equivoco, mi primera aventura gráfica y me encantó porque eran actores reales, doblado al español, te miraban, te hablaban, o sea, era increíble. El Buja Movie 2, un juego arcade que yo decía, hostia, claro, tú ves ese juego en la Play y tú dices, coño, pero ese juego de Play, pero es que, tío, es que era igual que yo jugué en la puta recreativa, tío. Es que era increíble, tío. El tener el juego tal cual, como se suele decir Peezer Perfect con su puta madre, es que es increíble, ese juego era la polla. Y nada, juegos como aquí los tengo, tío, es que los puedo enseñar, pero bueno. El Colin McRae 2.0, el Driver 1, el 2, el Dune, como ya he comentado, el Jackie Chan, el Stuntmaster, el Siren Bomber, como los Siren Hilt. Los Resident, o sea, es que fue una época increíble. Ahora, después de 20 años, pues todavía la sigo disfrutando. Es cierto que se emula más que jugar en la consola original, pero por eso, por el desconocimiento, porque todavía hay juegos japoneses que, bueno, americanos hay menos, pero también hay americanos exclusivos que tengo ahí y que no he catado, que no he probado, y yo digo, hostia, tío, pero esto es como no llegó aquí en la época, tío, esto era una maravilla, joder, me cago en la puta, tío. Y el caso es que me hace gracia cuando, no voy a echar mierda a la Nintendo 64, ni mucho menos, pero me hace gracia cuando leo por ahí la gente que dice, la Play 1 lo único que tiene bueno con respecto a la Nintendo 64 es que tiene muchísimo más catálogo, pero el 99% de la Play, de los juegos de la Play es mierda. Bueno, pues yo digo que ese 1% que es oro en la Play, rebasa, pero que rebasa a lo bueno, a lo malo y a todo lo junto que tiene la Nintendo 64. O sea, yo todavía no conocía a una puta persona, a una puta persona, lo digo en serio, que me diga el mismo número de juegos bueno en Nintendo 64 que el mismo número de juegos bueno en PlayStation 1. Y vais a decirme lo mismo, ¿no? Pero ¿por qué hay que comparar? ¿Se disfrutan las dos? Por supuesto que pueden disfrutar las dos, pero no sé, como veo por ahí mucho ataque ahora que está el aniversario de la Play 1, a que, ah, que si la Play 1 sobrevalorada por la piratería, por... Ya te digo, yo cuando me la compré, no la pirateé al principio, estaba currando, ganaba pasta, y yo en mis juegos los primeros fueron todos originales. Ya después sí, ya después la pirateé evidentemente y todo el rollo, pero de hecho muchos de los originales los conservo todavía, los tengo todavía. Y otros pues los he ido recuperando después o los he ido perdiendo, pero tío, que la PlayStation para mí supuso un antes y un después en el mundo de los videojuegos. Ya digo, no solo en plan gameplay, sino en todo, tío. Ahora dicen, no, pero la Play cuando empezó... O sea, criticamos a las consolas de ahora porque no tienen catálogo. Y dicen, no, pero es que la Play también pasó lo mismo, cuando empezó no tenía catálogo. Sí, tío, pero es que pasó algo muy curioso, tío. Es que cuando la Play 1 salió, todo el mundo notó ese salto generacional. Cuando la Play 2 salió, todo el mundo notó ese salto generacional. O sea, y a raíz de ahí, aunque evidentemente faltaría, solo faltaría, los gráficos han ido a mejor, pero ya ese salto se ha quedado en un pasito. En un pasito que te cuesta dar los 400 pavos. 400 pavos. O sea, por lo menos en aquella época tú notabas el salto, notabas la diferencia de videojuegos, notabas la experiencia y te quedaba en el recuerdo marcado. Y de hecho, no solo que te quedara en el recuerdo marcado, sino que al paso de los años todavía sigues descubriendo juegos. Cosa que me extraña que hoy en día pase con estas generaciones, ¿no? Porque hoy en día se conoce todo, casi todo. Pero bueno. Pues nada, amigos, esta ha sido mi pequeña, bueno, mis pequeñas palabras, ¿no? Hacia esa gran máquina que marcó una gran parte de mi adolescencia. Y nada, que si no lo habéis disfrutado, que nunca es tarde porque es una maravilla. Fue la que marcó el inicio de, vamos, aunque los videojuegos desde que empezaron hasta hoy han ido evolucionando y venimos desde el principio evolucionando. Para mí la Play fue la que marcó, en verdad, el inicio de casi todas las sagas que hoy en día siguen triunfando. O sea, eso significará algo, digo yo, ¿no? Así que nada, amigos, espero que os haya gustado este videíto. Nos vemos en el próximo. Saluditos de Kaber. Chaito.